Estamos muy felices de que sobre fin del mes del niño, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, vamos a poder compartir un espectáculo internacional que se va a presentar únicamente en la provincia de Córdoba, en el anfiteatro de Villa María, en tres funciones, sobre la base de un teatro dentro del anfiteatro. Estamos trabajando con la base de 1.700 ubicaciones por cada uno de los shows, así que tenemos mucha expectativa que un evento internacional que tiene más de 60 años de trayectoria llegue por primera vez a Villa María y que esta actividad recreativa lo podamos hacer en un espacio tan especial y amplio como lo es el anfiteatro. Así que el 31 de agosto y el 1 de septiembre podemos disfrutar de este maravilloso show. ¿Cómo son las características del espectáculo? Bueno, el espectáculo es un evento internacional donde está recreado sobre la Bella Durmiente y es una intervención realmente de mucha acrobacia fundamentalmente, que es un espectáculo no solo pensado para los niños, sino también para las personas más grandes que quieran disfrutar de un show de estas características. Está centrado fundamentalmente en el equilibrio y la acrobacia. Realmente los destellos que se llevan adelante son de un trabajo muy preparado, con mucha dinámica, con mucha concentración, porque es prácticamente increíble lo que hacen, uno no puede llegar a comprender la capacidad que demuestran. Y bueno, este circo imperial de China, a través de la Bella Durmiente, nos van a permitir disfrutar de un espectáculo de estas características. ¿Cuál es el precio de las entradas y dónde se pueden adquirir? Tres precios de las entradas, 100 pesos, 150 y 190, pero para que la gente que conoce el anfiteatro tiene que saber que vamos a trabajar con las 1.700 butacas más próximas al escenario, lo cual esto nos da la ventaja de que todos los van a poder apreciar de manera directa al evento. Y yo aún no se retransmite por pantallas tipo LED, lo cual todo es visto en vivo y en directo, como quien dice, a pesar de estar en el anfiteatro lo va a ver muy próximo, muy cerca, y son entradas accesibles en cuanto a otros shows que se desarrollan en esta gira por Sudamérica en comparación a la provincia de Santa Fe y de Corrientes, que son en las otras ciudades donde se va a presentar. Las entradas se pueden comprar en el Ente Deportes y Turismo, Costanero y Buenos Aires, en Ecomúsica, en San Martín 133, y también a través de edenentradas.com.ar o anfibillamaria.com para quienes decidan la modalidad de compra por tarjeta, también lo pueden hacer en estas páginas web.